No hay problema, me siguen al contrario, tengo una excelente relación con él. La pregunta es, se mencionó a Moyano, ¿quién manda Moyano o Kirchner? Bueno, estamos en una situación de debilidad, cuando de debilidad profunda de Kirchner, cuando Moyano le dice, usted no puede ingresar a la plaza, me parece que es el dato político por excelencia de este fin de semana. ¿Kirchner es preso de Moyano? ¿Eh? ¿Kirchner está preso de Moyano? Está complicado. ¿O Moyano preso de Kirchner? ¿Cómo es? Tulio dijo que no puede ir tercera, usted dice que el director nacional electoral... No se preocupe, lo va a decidir la justicia. Que no se haga... no se preocupe. ¿Usted se mantiene en la tercera posición? Nosotros... a mí me encanta ser tercera y poder estar detrás de dos personas de tanto valor. El PRO, si yo no le hago esta pregunta, porque yo discutí fuerte con Gabriela la semana pasada, y me acusan de ser muy complaciente cuando viene usted. La pregunta es, yo le decía a Gabriela que es inexplicable que no cumpla el plazo. Si usted asume como diputada, ¿va a cumplir los cuatro años? No, si voy a ser presidente de la NACER. Sí, si no ser presidente de la NACER. O sea, que si la candidatura... Y en su momento no cumplí el plazo porque me quería someter a un juicio sin fueros. A mí... Y ustedes dieron públicamente el juicio a que me sometieron empresarios de la NACER. En la discusión que tuvimos con Gabriela, hubo un argumento interesante, Gabriela. Obama tendría que ser senador todavía. Porque no cumplió su plazo de senador. Es decir, hay circunstancias... No voy a opinar sobre eso. Es un aprendizaje que... Yo no voy a opinar sobre... Creo que eso lo debe juzgar el pueblo. Ni siquiera el periodismo y menos los otros contrencantes. Ese es un tema que lo va a juzgar el pueblo. La última pregunta es sencilla. ¿El 28 de junio pierde el kirchnerismo la mayoría? Sí. Y va a ser una enorme alegría para todos. Por eso creo que todos tenemos que tener... A la sociedad le hablo. Una enorme serenidad. Una enorme seguridad en la victoria. Y un enorme compromiso para este tiempo histórico. Nada más. Y no hacerse cargo de lo que diga Kirchner. No se asusten. Cambien, hagan... ¿Cómo se llama? Sapping. No se ocupen más de Kirchner. Ocúpense de la Argentina que viene. Y tengan esperanza en esa Argentina. No, escupémonos de estar a la altura. De la Argentina que viene. Y yo quiero... Que nos va a pedir mucho la Argentina que viene. A todos. Si le pido una disculpa pública, yo quiero decir algo. Este proceso que a nosotros nos llevó al Acuerdo Cívico y Social ha lastimado a muchas personas porque el cambio de un paso a otro como fue del área de la coalición cívica, de la coalición cívica al Acuerdo Cívico ha lastimado a muchas personas buenas. Porque cuando uno invita a una fiesta a veces hasta las personas que hicieron toda la fiesta se tienen que correr del lugar. Yo les quiero decir a ellos que esto es transitorio, que es necesario, que hay que amar el deber por una causa, que a mí también me causa dolor, pero que las responsabilidades históricas en algunos momentos son superiores a los propios dolores. y que así como algunos tienen dolor, digo, por estas situaciones difíciles, yo les quiero decir que también solo Dios sabe el dolor que uno pasa y la superación que uno tiene que hacer. Pero que todo esto es para bien. Es para bien de todos los argentinos y que yo como líder tenía que tomar decisiones muy difíciles, pero muy responsables para asegurarle a la Argentina una puerta de salida republicana, social y democrática. Lilita, muchas gracias. No, al contrario. En el próximo bloque, Edgardo de Petri, diputado.